Abrazame a ti Abrazame a ti Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos hizo una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Mi amor Porque yo quiero amarte más Que una simple razón De ser por quien Y sin nada que agregar Volvamos a vivir Mi amor Porque yo quiero amarte más Huyamos pronto de Aquí tú y yo Y volvamos a empezar Música Abrázame así Tan fuerte hasta sentir latir tu corazón En mí Brindemos con amor Sin dudas Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrazame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos hizo una vez Que nos hizo una vez Que una simple razón De ser por quien Y sin nada que agregar Música 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 Música